Hola, ¿qué tal? Martín López Camacho, tu diputado local, presidente de la Comisión de Seguridad y coronel de la Convención Legislativa. Hoy quiero informarte que estuvimos ya con nuestro municipio número 5 visitando a través de la Convención Legislativa esta actividad en la que acudimos desde el Congreso local, los diputados que integramos la Comisión de Seguridad para platicar con las comisiones municipales de prevención. Fue el caso hoy de Santa Cruz de Juventino Rosas, una comisión de prevención que está trabajando muy bien y en la cual venimos con este trabajo a reforzar, coadyuvar en lo que ellos necesiten. Quiero que sigas atenta y atento a las demás visitas a los restantes 41 municipios. Gracias. 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 Gracias.